Vien por su life, bandega, full record, ok? DJ Gobi Dale, demorame, demorame Dale, demorame, demorame Cantigo, yo quiero darte Cantigo, yo quiero darte Dale, demorame, demorame Dale, demorame, demorame Cantigo, yo quiero darte D-d-d-d-d, d-d-d DJ Gobi 遠ando al codo vi. Ra. Yo quiero darte. Ra. Yo quiero darte. Ra. Yo quiero darte. Ra. Yo quiero darte. Ra. En fuego. Somos los que controlamos. Mami, vamos a hacerlos Quiero desnudarte Quiero desnudarte Quiero, quiero Mami, vamos a hacerlos Mami, vamos a hacerlos Mami, vamos a hacerlos Mami, vamos a hacerlos Double Day Music Súbelo, súbelo, súbelo Mami, vamos a hacerlos Mami, vamos a hacerlos Mami, vamos a hacerlos Prende, prende Dale, devórame, devórame Dale, devórame, devórame Tátigo, yo quiero Tátigo, yo quiero Darto de ¡Hey! Somos los que controlamos ¡Gracias!